Están subiendo ya hacia arriba, os quedáis arriba, donde inicialmente era la salida. Y os vamos a ir llamando por categoría para que allá abajo no acumuléis tanta gente porque os probáis uno a otro. Espacio reducido, os quedáis hacia arriba, os esperáis la esplanada que hay arriba y cuando os vayamos llamando ya vais bajando. Categoría tal, os voy a bajar. Categoría tal, os voy a bajar. Categoría tal, os voy a bajar en otro chico. Pero aún tienes que tomar el tiempo y encontrar mi razón. Pero aún tienes que tomar el tiempo y encontrar mi razón. Cuando salga, le damos un aplauso. No, 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 que me hagan más nerviosa. Eso es lo que queremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!